Esta noche negra Me llena de pena Miro las estrellas Y sueño con necia Sonido de Scorpio Esta noche negra Me llena de pena Miro las estrellas Y sueño con ella Sus ojos me miran De un color hermoso Y su piel morena Que me vuelve loco Sabrosa Con el chupo Súbele mamá Compadre Saúl Dile que la quiero Que no juego más Con este tormento La quise olvidar Eso no lo quiero Busque mil maneras Hice mil intentos Y esto es La pura perdura Del caldo Compadre Ismael Ya dile que vuelva Que no puedo más Con esta tristeza Que lo hagan por mí O lo hagan por ella Que termine Por Dios esta fe Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vengan de este sabor Abuelita ¡Sormoriendo! ¡Sormoriendo! ¡Vamores! ¡Vambores! 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 Se estreme de mi alma, de un triste lamento La noche se llena, recorre mi cuerpo Recuerdo su voz, recuerdo su risa Pero más recuerdo, su cara tan linda Esa negra noche, yo quiero cantarle Todo lo que siento, que puedo escucharte Que espero con ansia, tener en mis brazos Lo que enamorados, juntos en que entramos Esa negra noche, llena de pena Miro las estrellas, y sueño con ellas Esta negra noche, esta noche negra Mirando la luna, le ruego que vuelva Sonido, escorpio Estorido La dinastía Medrasa ¡Gracias!